Hola, muy buenas a todos, soy Señora Rilla y aquí estamos en nuestro segundo vídeo de Rocket League Que después del catastrófico fiasco del primero, que tardamos casi 10 minutos en poder conectarnos a una partida Y me ofusqué, me ofusqué, la verdad que me ofusqué, me puse muy mala leche Lo dejé allí, hice una partida para tantear un poquito lo que era el juego, que hacía mucho que no jugaba Y me colaché, dije tío, después de 10 minutos de estar esperando, no me apetece seguir jugando Me ha salido un pareo Y aquí estamos en el segundo vídeo, vamos a ver qué sacamos, a ver qué conseguimos Ya os avisé en su momento, ¿vale? De que hacía mucho tiempo que no jugaba y tengo que volver a coger rodaje Pero, 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 ¿eh? ¿Eso gol? No Ay, tío, tío, me ha reventado, tío A ver, espérate, espérate, vamos a coger esto, que esto es importante A ver, a ver, a ver Bueno, a mí me gusta jugar bastante defensivo Toma ya, toma golazo Me gusta jugar defensivo, aunque en el momento en el que lo veo claro Me lanzo, tío, me tiro Voy a, voy a saco Voy a muerte 1-0 Opa, ya Nos tiramos, nos tiramos, nos tiramos Nos tiramos Y... Esa bola, esa bola Esa bola, no voy a entrar, no voy a entrar esa bola, ¿eh? Sáquenla, sáquenla Yo no la toco Yo, yo la roneo La roneo Ah, fincao Mierda Bueno, lo he dicho, ¿vale? A lo mejor veis fallo garrafales que os echaréis la mano a la cabeza En plan, madre mía, lo que acaba de fallar Sí, sí, soy un puto noob Soy un puto noob Pero ahí está mi equipo, va a meter goles Yo estoy para defender Ahí, muy buena, Damir Muy buena, buenísima No sé quién eres, pero buenísima Normal que el coche no me corra Está todo lleno de arena Madre mía Me queda la igaña Ah, va, va Otro Boom, boom, boom Más nitro Fuera la furgo Hasta luego, chaval Vamos aquí a ver el rebote El rebote El rebote bueno El rebote bueno Que viene, que viene, que viene Que viene, que se viene Que se viene, que se viene Toma ahí Eso no te lo esperabas, ¿eh? Pues para mí Y que cabrón Venga, chicos Hay que defender, ¿eh? Buena ahí, buena Venga, Damir Dale, Damir Que esa pu... Es tuya, es tuya Es tuya, tío Buenísima Buenísima, buenísima Bimba, bimba 3-0 Madre mía Vaya paliza, señores Vaya paliza Yo había venido A pasármelo bien No a humillar al rival Va, va, va Boom Buena, buena Casi Epa Oye, oye, oye Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que no sé ni dónde estoy Vale, venga Vamos para allá Alguien del equipo Que me la vaya a colocar Alguien me la coloca Sí, 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 sí No, mierda Me he pasado Joder con el Damir, chaval El pichiche El equipo Míralo Ahí estaba colocado El colega Y yo ¡Eh! ¡Hasta luego! 4-0 Remontar esto Lo veo un poco complicado Pero bueno ¡Eh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, señores! Sí que me Ahora ya me la he llevado Vamos para allá Vamos para allá Defensa 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 Buenísima Sí señor ¿Cómo la he metido? No lo sé No lo sé Pero he sido yo Vale, el rebote ¿En serio? En todo el rebote Nadie más de mi equipo Lo ha tocado esto En serio Nadie Tío, cojonudo ¿Eh? ¡Hemos metido un golazo! ¡Sí señor! Vamos para allá Pum 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 Madre mía ¿Os estáis haciendo Todo el puto lío Vosotros? Nadie le va a dar A este valor Nadie le va a dar Vale Me parecía yo, tío Me parecía súper raro Que nadie venía a defenderlo Sí, que sí Que ya voy Que ya voy Que no me empujes No me empujes Mierda Mierda Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Defensa Encima ahí Venga, rebote Al rebote Al rebote Al rebote va Al rebote va Al rebote Al rebote Y eso era un golazo Eso era un golazo Era gol Y me la ha cortado ¡Qué cabrón! Un minuto 5-0 Pues lo veo complicado Pero bueno Vamos a intentar Que no nos metan Ningún gol Que sería lo perfecto Lo idóneo ¿No? ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! He tenido ahí dos goles Que podría haber metido Y no los he metido Porque no tengo rodaje todavía No tengo rodaje Y todavía no No me desenvuelvo bien Con los juegos Es la realidad ¿Vale? Que no estoy sincero Con vosotros Porque No diré que se me da Súper bien Porque ya lo estoy viendo Vosotros que no Que no Que ni de coña Vamos Pero ese gol Ese gol Ha sido de verdad Ha sido real Sí señor Por toda la escuadra ¿Lo habéis visto? Mira, mira, mira Escuadrón Pum Ahí Buscando la geometría Sí señor Sí señor 6-0 Venga, vamos Que le metemos 7 Que le metemos 7 7 El séptimo Ahí va el séptimo Ahí va el séptimo El séptimo Dios, no es verdad En serio No es verdad, tío No es real Se ha quedado ahí De palo a palo Madre mía Vaya putada Eso es un putadón Una casa En un partido real También es una putada Sí señor Ganadores naranjas Pimba, pimba Ahí La furgo La chorbo Furgo Damir 21-2 El puto amo Que se lo ha hecho El solo el partido O sea, aquí no hemos hecho Nada a los demás El que se lo ha cocinado Y se lo ha comido El solo es él ¿Qué crack? ¿Qué? Eh, un momento Porque hay 4 personas En el equipo azul Sí, sí Yo voto revancha Chavales Que sí, que sí Que yo repito Que no hay ningún problema Que repetimos partido Que sí, que sí Venga, vamos para allá Vamos para allá Forbidden Temple Amanecer Puta madre Me mola mucho Qué guapo la temática Vamos a practicar No, no practicamos Ya hemos empezado Damir Damir va conmigo Sí señor Damir 21 Venga No vamos a dejar Que todo el peso del partido Recaiga sobre sus hombros ¿Vale? No es lo suyo No es lo suyo Vamos a intentar ahí Ayudarle un poquillo ¿Vale? Porque el colega este Bueno, como no nos haya tocado Uno mejor que él Se lo hace solo el partido Vamos ¿A quién falta? 3 2 1 Alío Alío, 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 alío Alío ¡Pum! Sí señor, esa es buenísima El rebote, chavales El rebote Dios tío Ese puto rebote Tío Ese rebote Me está volviendo loco Ahí la No sé La he cagado Lo podría haber hecho un poco mejor ¿No? Soy yo O el equipo rival Tío Es como Como no sé Como que no está defendiendo No está haciendo nada No le está pegando al balón No soy yo Venga, sacamos la bola Arrancamos Dentro bola Palo ¡Uh! ¡Uh! Cerquita, eh Cerquita, cerquita A ver, chavales Equipo, por favor Dejad de chocaros conmigo ¿En serio, tío? ¿O qué? Madre mía ¿Es que ese balón no va a entrar o qué? Uy, que viene, que viene Que viene Venga, va A bala ¿Qué cojones está pasando? No entiendo nada Venga, vamos Vale, ya Mete esa bola ya Tío, otro palo Otro palo No es real No es real Esto no es real No es real, tío No es real No se ha metido gol No es real No puede ser Esto se nos va a cortar la racha aquí Tío ¡Damit! ¡Damit! Ponte las pilas, colega A ver, si yo tampoco soy el mejor del equipo Vale, pero No sé Un poquito de visión de campo Un poquito de Madre mía Si no le llegas a tocar Te la cuelo Te la cuelo Pero te la comes con patatas Eh, ¿qué pasa, tío? Dejad de darme Que todo el rato a mí Lo estáis viendo Ponemos a Dave Batista En el equipo A ver Ya está Nos van a meter otro gol Por tontos Venga ya, hostias ¡Vamos, vamos! Nos metió cañita, eh Venga, va, va, va Se rebote Venga, que no puede tocar el sol Más de dos veces Venga, vamos Vamos a gole Se rebote Se rebote bueno Se rebote bueno El Batista Batista, tío Más que ayudar La estás cagando por momentos Todo el partido, eh, tío Los rebotes no son los buenos rebotes Esta es la buena Joder, en serio Otra vez al palo Es que no me lo creo, tío Es que ya Ya no me lo creo Lo que pasa Nadie le va a pegar ese valor A ver, botillo Viene para acá la bola Viene, no vienes Viene, no vienes Que venga, chavales Que más equipo, tío Que estás dormido Estáis dormidísimos, eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No, Dami Dami, no me jodas, eh Tío Tíos 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 ¿Queréis sacar la bola? Venga, no me jodáis Que queda Que queda un minuto Y nos van ganando De un gol De mierda Que nos han metido En serio No es real Que no, tío Que no Venga, va Defensa, joder Defensa Sacar la bola ya de aquí Venga, un gol Un gol, un gol Venga, va, va, va 12 segundos Meted un gol ya, por Dios Meted la bola ya dentro De la portería, tío Veme Sí Sí, ahí estaba Ahí está Dami Ahí está Dami Para salvarnos el culo Del partido, tío Ahí está él Sí, señor Este tío es el puto amo Nos acaba de salvar el partido 6 segundos Si me tengo gol Ahora Ya Apaga y vámonos Apaga y vámonos, eh Vale Tiempo adicional Vale Vamos para allá Gol No, tío No, tío No, tío No vais a meter más goles ya Ya me tenéis cansado No vais a meter más goles Vamos, Batista Vamos, Batista Vámonos ya Vámonos, vámonos Sí, señor Buena, buena Buena, buena Sí, señor Dami Buenísima ahí Buenísima Me has pillado Me has visto Me has visto lo que quería Sí, señor Sí, señor Buenísima 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 Pues buena ahí Buena ahí Muy guay Yo quiero revancha Yo quiero revancha Vamos a hacer el 3-3, chicos El 3-3 Y ahí está Damir Sí, señor Sí, señor Que le vuelvo a dar que sí El 3-3 Tengo que decir que totalmente Totalmente Estos partidos son de Damir Damir se los está cocinando el solo Yo estoy por ahí Le dando vueltas Estoy testeando un poquito el juego Volviendo a coger un poquito de rodaje Pero Damir es el que El que se la ha montado Se la ha cocinado y se la ha comido el solo O sea Se ha hecho el partido El anterior El solo Nos ha salvado el culo en este partido El solo El Damir Batista No sé Está haciendo ahí de figurante Todo el rato Porque es que no ha hecho nada O sea No ha hecho nada Y aparte de no hacer nada De joder De tocar los huevos, vamos Que veo que aquí no nos ha tocado No lo tenemos Ey, me toca con Damir Damir Damir, dime que vas conmigo, tío ¿En qué equipo vas? ¿En qué equipo vas? En mi equipo Bien Sí, señor Tenemos a Damir Lo tenemos ¿Y quién mapa con nosotros? Damir y Ja, 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 ja Vale Ja, ja, ja Y el que se traga Fantástico Ja, ja, ja Va, venga Vamos para allá No, tío Qué cabrón Ya me lo has quitado, tío Qué pasa contigo Qué pasa con tu rollo Esto no mola nada No mola nada No mola ¡Pum! ¡Pum! Primero golazo Sí, señor Ya nos hemos despertado Nos hemos despertado Mira, mira Mira con qué tranquilidad y paciencia Sin tener que acelerar Sin tener que saltar Sin tener que hacer nada prácticamente Me lo han dejado regalado Regalado 1-0 Vamos para allá, chavales ¡Epa! ¡Uh! Que cabrón La mía volando Venga, va Va, va Que esta es la mía Esta es la mía Este es mi partido, señores Este es mi partido He vuelto a coger un poquito de rodaje Por favor, equipo No, tío No Ja, ja, ja Me las cagao Eso era para Damir Tío Qué mamón Damir Te he visto flojillo Ahí en ese salto, eh Ja, ja, ja Te lo he dejado Estaba ahí a huevo Yo no sé No sé si lo estáis viendo Pero Bueno, igual Imagino que lo estáis viendo Si estáis viendo el vídeo, ¿vale? Que yo también soy un poco tonto Pero no te da la impresión De que nos están dejando Un poquito los goles regalados Que no están defendiendo Ningún valor Que, no sé A mí ganar así Tampoco me gusta, tío Me gusta que sea un poquito difícil Que me lo pongan Complicado Pero no se me da la impresión De que O que no se esfuerzan O porque O porque están igual que yo Que están pajarísimos Vamos Que hace un huevo de tiempo Que no tocan el juego No lo sé Sinceramente No lo sé Esa La acabo de dejar pasar Soy medio imbécil Venga Por arriba Señor Caemos de espaldas Claro, eh Somos cucarachas Vamos Vamos, vamos No, esa bola tiene que salir de aquí Esa bola tiene que salir de aquí Saquen esa bola de aquí Por favor El puto Tony P, tío El puto Tony P Veterano Dice Qué cabrón Venga, va Una bala Es mía Fuera bola Salto Ah, ese rebote, tío Es ese rebote Esa bola tiene que entrar Mierda Mierda Sácalla, tío Sácalla de aquí Sácalla de aquí Vamos, Dami No me jodas, tío Me has fallado ahí, eh Me has fallado Te la he dejado a huevo, tío Te la he dejado a huevo Venga, jaja Vamos, jaja Venga, jaja Tío, qué cabrón Qué cabrón Vamos Ese rebote Ese rebote Tiene que entrar, eh Tiene que entrar Dios, qué cabrón es Venga, chavales Vamos, equipo Que estáis dormidos No En mi cara, tío En mi cara Me la he colado en mi cara Eh, muy mal, tío Muy mal En mi cara Top 2 Igualadísimo, eh Hay que ganar Dami, te hay que ganar No ¡Golazo! ¡Golazo, señores! ¡Golazo! Madre mía Qué colocadita Ahí Ahí la cuadra Lo he visto Uh A que lo repito Venga, vamos pa' allá Vamos a ver si sale otra vez Venga, que sí, que sí Que sale, que sale Uy Casi, casi Venga, va, va Madre mía Madre mía Qué lucurón Es que no sabemos pa' dónde vamos Pero yo sí Venga, va, va Ahí viene la bola Ahí viene la bola La cortamos Venga, va, va, va Tiene que entregar, eh Tiene que entregar Sí, señor Sí, señor Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí Sí, señor Buenísima Si te me pones delante Te reviento el coche O sea, esto va así Mierda Quedó un minuto Quedó un minuto Quedó un minuto No, que no, que no Que no Que no me podéis meter todo Sacar la bola de aquí Por Dios Sacar esa verota de aquí Sacarla de aquí Ya Joder Y no le doy Madre mía Yo sí que Yo también estoy fino Estoy finísimo Venga, dale Dale, caña 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos Se puede hacer muchas cosas No No Y también puede meter un gol No me jodas, eh 10, 9, 8 7, 6 7 Vale Dale, dale Sí, 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 sí Dios, qué cabrón Qué cabrón me la ha parado Buenísima, buenísima, buenísima Sí, señor El Damir este me encanta Damir 21 Qué crack, tío Pues ya está Hemos llegado ya al hat-trick Nos hemos hecho tres partidos buenos Seguidos Y los hemos ganado Que no hemos sido el pichichi No hay ningún problema No pasa nada Pero la historia es que Hemos robado Hemos Hemos Tanteado un poquito el juego Que hace mucho tiempo que no jugaba Y la verdad que Que bueno Que para ser la segunda vez que jugamos Sin haber tenido que esperar La hostia de tiempo Para poder jugar Pues Ha estado bastante bien 33, tío Qué más podemos pedir Qué más podemos pedir Y golazo por la escuadra Es que Maravilloso Os voy a poner la repetición Que creo que la volváis a ver Porque es que me ha parecido Impresionante Pero bueno Después de ver la repetición Que ahora la vais a ver Bueno, ahora Ahora lo coloco aquí En mientras Nada Gracias a todos Gracias por haber visto el vídeo Suscribiros al canal Vale, si no lo habéis hecho ya Dadle un buen like al vídeo Si os ha gustado Dejadme algún comentario En la descripción No sé Lo que os tenga Lo que os pide el cuerpo Y si todavía no lo habéis dado A la campanita Dadle a la campanita Porque de esa manera Recibiréis constantemente Cada vez que yo suba algún vídeo Y para no perderos Por nada del mundo Así que Muchas gracias a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!